Bueno, ya estamos con Nacho Prado, que es un gusto tenerlo. Hemos estado peleando mucho, le hemos dicho a Luis Miguel Fernández, ya invita a Nacho desde los Panamericanos, ¿no? Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Estamos ocupadísimos y bueno, pues es un honor. Luis Miguel, te dejo la palabra, hermano. Bueno, ¿qué tal, Nacho? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como tú lo dijiste, pues sí, es un privilegio que nos estés acompañando. Él es el ganador del Premio Estatal del Deporte de este año y pues más que nada ha sido por los méritos que ha tenido este año. Bueno, aquí entre otras cosas, pues que bueno, de lo que se toma en cuenta para este Premio Estatal del Deporte, Nacho Prado gana, bueno, dos medallas de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, dos oros y una plata en la Olimpiada Nacional de este año en Jalisco, dos medallas de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto, una medalla de oro y una de plata en el Campeonato Panamericano allá en Chile y ahora en Cali, pues fuiste sexto lugar, ¿no? Sí, o sea, donde te has parado has tenido buen desempeño. No ha habido una competencia mala este año, Nacho. Pues gracias a Dios no me ha tocado mala suerte. Creo que pues la preparación que he tenido ha sido buena y hasta ahorita creo que pues no he bajado a la guardia más bien. O sea, ¿pero no andas enrachado o ya este va a ser tu nivel de equipo de adelante? Pues ojalá sea un precio. Oye, oye, no, dime Nacho. No, nada más que creo que la preparación que también los entrenadores han puesto en mí, creo que ha sido el fruto que ha salido ahora. Oye Nacho, a ver, platícanos un poco, ¿cómo te sentiste de haber ganado este Premio Estatal del Deporte? Porque bueno, además es merecido. Bueno, sobre todo que te reconozcan en tu tierra, porque has dado la batalla allá, has ganado mucho, has sido satisfactorio. Pero luego acá nadie es profeta en su tierra de repente. Los diputados reconocieron al Club León, le platicaban Nacho con su medalla trianual, ¿no? Bueno. ¿Te dio gusto? La verdad que sí me dio mucha alegría, nada más que también pues yo siento mucho agradecimiento. O sea, como lo dije, por mi familia, porque también el CODET me ha apoyado mucho. Y creo que si todo el equipo que me ha apoyado no me hubiera echado la mano así, creo que pues no salieron los resultados que tendría. Entonces, la motivación en uno es muy importante. ¿Tu entrenador? Mis entrenadores, porque son varios, pero también pues los entrenadores se escucha feo, pero cansan, porque todo el tiempo haces esto, lo otro y tienes que hacerlo. Pero ya viste los resultados. Cuando uno ya no tiene más ganas, también ahí entra la motivación de la familia. Entonces, ahí es donde uno vuelve a recapacitar, vuelven a hacer las cosas desde cero, se puede decir, y la mente en blanco otra vez y energías al 100. Oye, ¿y tu familia, Nacho? ¿Qué te comenta de este premio? Porque me imagino que también es un logro para ellos, te han apoyado. Sí, pues toda mi familia se siente muy orgullosa. Es que la emoción que ellos te hacen sentir, todo eso, es otra cosa. Yo creo que si no fuera por ellos, a veces uno está por allá bien lejos y ni se acuerda a veces y le mandan un mensaje. ¿No te acompaña nadie de ellos? Pues no sé. ¿A ninguna de estas competencias? No, no sé. Se batallan para eso. Claro. Y pues ahí no sabemos qué hacer. Oye, Nacho, la última vez que estuviste aquí fue precisamente, bueno, después de los Juegos Panamericanos. Después de eso vino ya lo que es el campeonato panamericano allá en Chile. Y bueno, este sexto lugar reciente en Cali. ¿Cómo te fue? Bueno, ya dijimos aquí que tuviste algunos resultados positivos, pero ¿cómo viviste esa experiencia en Chile, por ejemplo? ¿Cómo te fue allá? Creo que una de las claves es no tener presión. Porque si vas con la mentalidad de ganar así todo el tiempo, querer devastar todo, creo que uno no llega muy lejos. Entonces, pues más que nada tener la mentalidad que es una experiencia más, tener la experiencia y nada más lo que te decía, no tenerle respeto. Simplemente, pues también el gobernador me lo dijo y tener carácter. O sea, esa forma de son corredores también ellos, tú eres el mismo. Entonces, tenemos dos piernas, siempre lo voy a decir, dos manos, dos ojos y creo que tenemos la misma capacidad. Ahora sí que creo que la cabeza es la que te lleva más lejos que otra cosa, pues. ¿Qué fue lo que te llevó a...? ¿Se va formando esta disciplina de enfrentar la competencia así? ¿Tú has ido madurando, te sientes ahora más tranquilo, eres más dueño de tus emociones cuando compites? La verdad que no, porque son cosas diferentes, nunca es una carrera igual. Entonces, es una cosa bien diferente. No sé cómo explicarlo porque de repente vas ganando y de repente vas perdiendo, entonces no sabes qué está pasando. Entonces, creo que ahí solamente tener el carácter de no perder la calma. No sé cómo... Dar el máximo esfuerzo y esperar que salga el resultado. Este, a mucha gente hasta me critica de que tú no te esperas nada o así que agarramos un poquito aire, pero pues una mentalidad que me dijeron es que pues si te vas a quedar, quédate adelante o todo el tiempo ataca o así. Es una mentalidad diferente, o sea, todo eso es lo que cambia o lo que me ha cambiado a mí. ¿Y compites en dos especialidades? ¿Sigues manteniendo esta dualidad? Este, es que yo ahorita, desde el año pasado hago pista. Ya sé. Entonces, la ruta es otra de mis pasiones pues, pero yo digo que... Te has ido como especializando en la pista. Pero la base de la pista es la ruta. Entonces, no puedo dejar la ruta porque sin la ruta no es la pista y sin la pista no es la ruta. O sea, que me ha complementado más bien. ¿Y esto es normal en los ciclistas? Sí, la mayoría de ellos, por ejemplo, Elia Viviani, que es uno de los carreros profesionales, él corre en el Descalle, es un equipo profesional. Está también, o sea, el francés, o sea, todos los, no recuerdo los nombres, y ellos corren en un equipo profesional. Está el caso de Gaviria, que ya está con el Quizstep, que es un equipo profesional también. Entonces, todos ellos ya, pues, más bien su trabajo es ser profesionales y en la pista complementan muchísimo. Un día te podríamos ver dando la vuelta a Francia. Pues, ese es mi sueño. Oye, Nacho, bueno, ahora estás en lo que es el Campeonato del Mundo, que es también clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Bueno, entiendo que es por puntos. Obtuviste el sexto lugar a nivel mundial, lo cual es importante porque, pues, por cada continente se otorgan seis plazas y tú estás en el cuarto lugar. ¿Qué es lo que sigue? Vienen dos etapas más en el Campeonato del Mundo y te estás preparando para ello. ¿Cómo vas con eso? Pues, ahora viene Nueva Zelanda, que es la segunda Copa del Mundo. Pues, estoy, ¿cómo se puede decir? Estoy bien presionadísimo, pero estoy tranquilo también porque estamos haciendo las cosas bien. Tenemos mucha carga de trabajo ahorita para llegar bien allá. O sea, como es otro nivel totalmente allá. Entonces, es otro horario todo eso y nos estamos mentalizando, preparando con todo eso y llegar al 100 allá. ¿Usted puede dar el pase a la Olimpiada Nueva Zelanda? Posiblemente porque ya con la puntuación que tengo, si llego a tener un buen resultado, me puedo ir por puntos un poco más arriba. Entonces, tener una tranquilidad para la siguiente Copa y tener algo seguro para... ¿Cuándo es esto para estar atentos? Yo sé que tú lo estás, pero... Este, creo que la Copa empieza del 3 al 6 de diciembre. Y, pues, no sé qué días exactamente se compitó. ¿Cuándo viajas tú a Nueva Zelanda? Es algo que también no he preguntado. ¿Estás entrenando ahorita dónde? ¿En León? ¿En México? Estoy aquí en León. En León. O sea, voy a estar hasta el día 20, más o menos. Y voy a estar haciendo una preparación con Aníbal, aquí en el Cuesillo, en el Velódromo, y otra parte, pues, en la ruta con los compañeros del equipo. Bueno, después vendría ya, entiendo, lo que es el campeonato, bueno, la tercera etapa de este campeonato del mundo en Gran Bretaña. Y tú dices que para esta etapa, pues, ya planeas, bueno, siempre y cuando sigas como vas, que es bastante bien, pues, ya llegar más tranquilo. ¿Cuándo sabrías tú, más o menos, si ya obtuviste los puntos necesarios para estar en los Juegos Olímpicos? Este, así como te digo, es como hacer un colchoncito. Y teniendo ese colchoncito solamente faltaría una copa más del mundo. Y en esa otra copa del mundo, pues, la mayoría, pues, ya se define, ya va definido. Entonces, es la tercera copa del mundo, es en Hong Kong, y luego viene el campeonato mundial de pista, que es en Gran Bretaña. Entonces, pues, al campeonato mundial, si vamos, entonces, a Hong Kong, posiblemente, si tenemos ese colchoncito, tenemos la reserva de llegar hasta Gran Bretaña para llegar un poco más preparados. Pero, pues, ahí sí, esa parte más metodóloga toca con el entrenador, porque sí, yo me hago bola. Entonces, ¿tus entrenadores qué te comentan al respecto, conforme a tu preparación? Pues, ellos me dicen, o sea, me dan todos los ánimos del mundo, me dicen que, pues, tengo todas las posibilidades. Pero, pues, yo nunca me siento seguro hasta no tener, o sea, hasta que no pasa la carrera, ya digo, ah, bueno, sí pasó, qué bueno, gracias. O sea, ¿hay otros chavos mexicanos que estamos en esta posición? ¿Cuántos son ustedes? En la prueba del Omnium, solamente ahorita estoy corriendo yo. Nada más. Pero sí, o sea, hay otros cuatro también que formamos la por equipos también. Entonces, son, es un equipo de cinco en total, pero, pues, ahorita... Ningún otro guanajuatense, eres el único. Ajá. Bueno, Magallanes, él está en la ruta, y él, pues, también tiene buena puntuación, pero en ruta, nada más que tampoco, no sé cómo se defina eso. Pero, pues, toca preguntar. O sea, ¿existen posibilidades de que pudiera haber dos en el equipo olímpico mexicano? Dos guanajuatenses. Sí, yo creo que sí. Solamente hay que, pues, tener el fogueo con las carreras que están haciendo. Si hay alguna Copa de América o alguna vuelta UCI de puntuación, sería algo excelente para otra plaza. Oye, Nacho, y pues hoy en día, pues, varios niños ya, para ellos ya eres tal cual un ejemplo. Un ídolo. ¿Mané? Un ídolo, dijo. Un ídolo, sí. Y no solamente por los logros que has tenido, sino hasta por tu manera de ser así, sencilla, eres carismático. ¿Cómo te sientes tú al respecto de todo esto? ¿Qué les pudieras decir a todos estos niños que, pues, ya empiezan a seguirte cada vez más? Pues, la verdad que yo no sé qué puedo decirles, pero en el aspecto de que tengan su carácter. O sea, a mí lo que me formó fue el carácter. Al principio tenía la mente muy débil, pero conforme pasaba el tiempo, pues, uno pasa por muchas cosas. Y uno debe de pasar por esas cosas para poder formar lo que uno está haciendo. Incluyendo fracasos. Exactamente. Y superarlos. Yo nunca llegué ganando. Siempre era tercero, cuarto. Y cuando estaba a punto de entrar en selección también, había mucha gente que yo quedaba tercero, cuarto, pero por lo mismo del material. ¿Nunca te desanimó eso? Sí me desanimó. ¿Así como para dejarla o no? Sí, creo que a toda persona nos pasa. Entonces, la clave es el carácter que uno tiene de que me pasó una... O sea, dicen, no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantes. Entonces... Y en el ciclismo eso tiene más sentido que en ningún otro. Pues, sí. Entonces, eso creo que es una gran herramienta para poder seguir adelante. En el otro tema que te he preguntado la vez pasada, vas en la escuela, no has descuidado los estudios también. Te dan chance. No, ya se me complica. Ahora sí ya no se puede. ¿Pero alguna opción que te ofrezca? Incluso CODE o algo. Espero para el semestre que entra volver a retomar y seguir con los estudios. Porque sí, esto está entre mis prioridades la escuela. ¿Qué estás haciendo? ¿En el prepa ya? Terminé la prepa. Y ahorita estamos... ¿Empezando una carrera? Tenemos que empezarla. ¿Usted va a ser por algo de deporte o educación física o algo así? No, soy más... ¿Física nuclear o una otra? No, me gusta más así, algo más de psicología basado en otras cosas. Me gusta más. Bueno, además es el tema de la mentalidad. Sí. Bueno, también por algo también te gusta eso. Hay psicología del deporte. Exacto. Sí, sí, pues te gusta eso precisamente por esa mentalidad que es la que te ha llevado lejos especialmente. Pues a lo mejor. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora sí que desearte suerte, Nacho, en estos nuevos campeonatos que vas a estar corriendo. ¿En ruta no tienes algo previsto todavía? Es que confirmado al 100 no tengo nada. Por eso no, tampoco no me gusta decirlo porque qué tal que si digo y luego no voy. Oye, pero el objetivo de estos meses sería conseguir la calificación a la Olimpiada, si te lo estás planteando así. O sea, es lo principal. Entonces, nos estábamos preparando con la ruta para tener más condición para la pista. Para la pista. Entonces. El tema es llegar a la pista. Exactamente. En pista a la Olimpiada. Sí, exactamente. En la pista, en la Olimpiada y por supuesto tener, bueno, pues llegar en, ahora sí que en el mejor, como el mejor Nacho a los Juegos Olímpicos. Primero. Y que estamos, pues, si no sucede nada, pues así será y seguramente tendrás bastante éxito, Nacho. Ya platicaremos después de la calificación que seguramente llegará y es lo que todos deseamos. Sin que te presiones, ya sabemos que no te estresas. No, no, no. De tus posibilidades después en Brasil, ¿no? Así es. Primeramente, ojalá que estemos por allá. Muy bien, Nacho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sigue echando ganas, como siempre le eches. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por haber venido nuevamente, Nacho. No, gracias. Por acá vemos mañana el resto de la agenda deportiva, Luis Miguel. Pues sí, no hay mucha cosa que comentar. Ahorita está, bueno, el León entrenando normalmente. Pero no van a tener partidos, entonces. Nada más lo de Blatter. Bueno, ya eso lo va a comentar mi compañera Marta en las notas. De Información Nacional Internacional. Así es. Muchísimas gracias, Nacho. Un gustazo. Gracias. Tenerte aquí como siempre y agradecerte mucho que aceptes estas invitaciones. Yo voy a una pausa. Gracias.